La consulta de Lisandro López, que está disponible. Dale. Juan Ejido y compañía. ¿Qué haces, Lisandro Elchori, junto a Juan Ejido? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Lisandro, ¿vos? A ver, está... A ver, me imagino, ¿no? Bastante más tranquilo que... O por lo menos nosotros estábamos impacientes. La realidad es esa. Yo no sé cómo estabas vos, cómo estaba Mateo. Pero la realidad, y recién lo charlábamos al aire, en la previa al partido con Independiente, cuando los refuerzos se hacían esperar, cuando veíamos el equipo, los equipos que presentaba Quilmes en los amistosos, había un poco de incertidumbre, comenzaba a haber impaciencia en la gente. Usted siempre, igualmente, y más allá de esto, que seguramente lo habrás notado y lo habrás percibido en el mundo Quilmes, siempre estuvieron tranquilos, ¿no? Sí, la realidad era, Chori, que los mercados, sin más, digamos, en la situación del club. Y, bueno, lo que uno, entre ese, pretender, obviamente, siempre, o la intención de armarlo mejor para la pérdida del ascenso, sin hacer locuras, y no tenés tranquilidad, templanza y sos ordenado, podés llegar a burlarte loco, porque es un ida y vuelta, un sub y baja, jugadores que parece que están y después no están. Por eso hay que estar tranquilos. Nosotros, en lo personal y con quienes encaminamos la mayoría de las incorporaciones, estábamos tranquilos y sabíamos que era una cuestión de tiempo, de no desesperarse, de no ofrecer locuras, y de ir por los jugadores, que nosotros estábamos convencidos primero, y, bueno, y tratar de cerrar en cada puesto esas dos opciones principales que nosotros siempre manejamos. Y, bueno, por suerte, en este mercado, a diferencia, no, a diferencia, pero sí, que no se da comúnmente, con paciencia y sin bolonos locos, logramos en cada puesto lo que nosotros pretendíamos. Así que, por el momento, ya quedan obviamente algunos puestos por cubrir, pero estamos contentos con el mercado y no es, créeme que es real, teníamos la tranquilidad que había que esperar un poquito para llevar las incorporaciones y hay que mediar también, ¿no? Porque el técnico, obviamente, exige y es entendible, entonces uno tiene que tener la templanza para tranquilizar al técnico y para no hacer locuras también e ir por el jugador que uno está convencido. Por suerte, los jugadores que le fuimos proponiendo al cuerpo técnico, que Mario, de involucrarse, los tomó bien y coincidía, y, bueno, por suerte, llegaron todos los refuerzos que están a la vista y, bueno, algunos más que falta completar para ya terminar de armar un plantel que me parece que, en principio, va a estar para poder estar en la lucha después del fútbol y hay un montón de variantes y el contexto siempre influye para a la hora de lograr objetivos que ya un poco nos... Si bien nosotros en el día a día vamos a aportar nuestra parte, lo principal de nuestro trabajo está pronto a finalizar y ya después quedar manos del cuerpo técnico, de los jugadores, poder llevarlo adelante. ¿En algún momento lo tuvieron que tranquilizar al técnico, a Siacua, a medida que pasaban los días y no llegaban los refuerzos? ¿Tuvieron que actuar también como tranquilizante para el entrenador? No, Mario trabajaba con nosotros y obviamente es un técnico exigente. Nosotros cuando lo fuimos a buscar sabíamos que estábamos trayendo a un técnico que exige, que no es para pasar el rato y que, bueno... Pero es una... La verdad que conocí una... En este poco tiempo ya me di cuenta conocí una gran persona, muy involucrado, que, bueno, son estilos y después tenés técnico que por ahí prefieren en esta parte no participar o participar menos, Mario estar encima y es importante también el llamado de él al jugador, luego de consensuar obviamente con nosotros y poner un acuerdo por quién vamos a ir y, bueno, eso ayuda mucho al convencimiento más, ya que después obviamente la cuestión económica es lo que termina también de definir las cosas. Siempre, Lisandro, fuimos muy críticos, sobre todo el año pasado, ¿no? A partir de la designación primero del chino Benítez y después ir a buscar el reemplazo o su reemplazo en Coyete. Esto, o la experiencia del año pasado donde por ahí no se cumplieron los objetivos, donde Quilmes lamentablemente ni siquiera pudo clasificarse a jugar una Copa Argentina, lo llevó a replantearse este tema en cuanto al entrenador, en ir a buscar un técnico importante en la categoría, con chapa, un técnico con experiencia y que obviamente conoce lo que es dirigir un equipo con las pretensiones que tiene Quilmes por ahí. ¿Tomaron como ejemplo para no repetir por ahí los errores del año pasado? Es que a mí no me gusta la verdad comparar ni creer que uno es mejor o peor. Son distintas características de técnicos. Yo sigo convencido de que, bueno, en el caso del chino no salieron las cosas, pero hay que recordar siempre, digo, y no es excusa y es real. Nosotros, por ejemplo, a esta altura llevábamos cinco días de mercado, a diferencia de este momento donde nosotros pudimos traer un técnico, planificar con él, tener casi un mes para ver a los jugadores, para decidir en qué puestos reforzar, para decidir qué jugadores iban a salir. Y nosotros a esta altura teníamos cinco días de mercado, si ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque terminamos la final, la final casi a fines de diciembre, y bueno, con un cuerpo técnico que salió, teniendo que contratar a otro a las corridas. Entonces a veces hay que ver los contextos también. No creo que haya sido tampoco un error, si en el momento creíamos que era lo mejor, no salieron las cosas. Sigo convencido que el plantel del año pasado no era un mal plantel, no era un mal plantel, a veces se dan las cosas, a veces no, y bueno, fue un año también con una elección en el medio, con muchas cuestiones que cada uno también, como dije antes, tiene que hacerse cargo de lo que le erró, y obviamente que hemos tenido errores, pero bueno, los técnicos creímos en ese momento, y creo que en otro contexto por ahí hubiese sido distinto, no salieron las cosas, pero no es una cuestión de cambiar, de hecho, hay una confusión un poco con Mario, he escuchado varios comentarios, y después cuando vean el equipo de Mario Yacua, termina siendo tan o más ofensivo que los anteriores, así que hay un poco una confusión, sí cambia obviamente un poco el estilo, pero por ejemplo el ofensivo, obviamente que es algo que a nosotros no nos gusta, y el estilo de lo que creemos que también es necesario para vender jugadores y ser protagonista, por eso trajimos a Mario Yacua y nos fuimos por otro perfil, Mario es un técnico muy ofensivo, a veces se habla mal, o no coincido con el tema del sistema, se habla de 4-4-2 como si 4-4-2 te diera, ese es un punto de partida, o sea, después los jugadores se mueven y Mario te manda los dos por fuera, los cierra y pasan los dos laterales a la vez y te llega con 6 jugadores al área, entonces a veces hay que mirar más allá y no es una cuestión de estilo, sino simplemente de experiencia, bueno, con Mario si se logró, se logra tener esa cuota más, que es la experiencia, obviamente es indiscutible. el modus operandi de Siacua también de alguna manera los, les permite a ustedes estar más relajados y más tranquilos a partir de de esto que hace Siacua y que lo remarca cada uno de los futbolistas y las incorporaciones que fueron llegando de tener un contacto previo de que el mismo Siacua los llame para convencerlos, para hablarles, para contarles el proyecto. No, pero en eso no es que Mario habla antes que nosotros, nosotros hablamos con los jugadores, hablamos con el representante y cuando, digamos, el jugador que apuntamos está para, está, digamos, encaminado con intenciones, ahí Mario toma intervención nuevamente para contarle también un poco lo deportivo, cuál es su idea y también ver si el jugador está convencido con el proyecto. Es un trabajo en conjunto, yo creo que eso es fundamental y está bueno que el técnico tenga esa modalidad. al menos a nosotros nos ayuda cualquiera, cualquier club la intervención del técnico lo ayuda para poder empujar y decidir a un jugador como repito, más allá que después lo económico sea determinante porque lo dije varias veces, estamos en un mercado más que complicado y bueno, por eso la satisfacción o estar tranquilo de que hemos traído hasta el momento todos los jugadores que fuimos apuntando. Son ocho hasta el momento las incorporaciones, estamos hablando de que el torneo de la primera nacional o por lo menos para que Quilmes debute queda casi un mes todavía. Nosotros hablamos de 12, 13 refuerzos, más o menos va a ser el número que estiman ustedes para terminar de conformar el plantel, lisa o pueden ser menos. No, nosotros estamos evaluando obviamente que hay un puesto que nos falta que es importante que es el volante central que lo comenté la otra vez que teníamos alemosado y se termina yendo agropecuario no por una cuestión económica y de convencimiento sino por una cuestión de que la familia quería vivir en un lugar tranquilo con otro estilo de vida y bueno de ahí hay una carrera larga con distintas opciones y bueno veremos un puesto clave y después obviamente hay que traer un central más y ver también la opción de un delantero más eso lo evaluaremos pero sí faltan bueno y cubrir también el tema del lateral después faltan tres faltarán tres, cuatro refuerzos como mucho y después ya sí cerrar cerrar y tener todo listo para el arranque Lisandro bueno antes que nada te quería felicitar por el mercado que vienen haciendo sinceramente como decía el Chori hasta la semana pasada estábamos me parece que muy preocupados no solo nosotros sino también por lo que percibíamos en los mensajes con los hinchas y demás y la verdad que en esta semana se trajo muchas incorporaciones y de gran nombre pero yendo puntualmente a ese a ese puesto del volante central las opciones que hoy en día están manejando son las de Nery Leyes y la de Nico Domingo y en caso de que así sean en qué situación se encuentra cada cada futbolista bueno la verdad uno agradece nosotros obviamente no lo digo como personal pero también a todos los que estuvieron trabajando porque es largo Matemagadá Buenos Aires y varios de los muchachos que en el día a día ayudan para para un mercado lo que es difícil y más en el contexto del club así que nada la verdad que se agradece en ese sentido lo que decís porque lo he escuchado y la verdad que uno inevitablemente lo gratifica porque es mucho el trabajo que se le pone y más como repito en un mercado tan difícil como este y el volante central sí estamos con tres o cuatro opciones dos de ellos los nombraste no son fáciles porque por eso digo también el tiempo que pasa era entendible si la gente se impacientaba tiene que ver con la calidad de jugadores que vamos a buscar cuando uno busca a esos jugadores tienen opciones y bueno evalúan también cosas de afuera o cualquier club de categorías menores de países limítrofes o mismo de Centroamérica paga mucho más que la BN y te diría que en algunos casos mucho más que primera entonces se hace difícil y el jugador de calidad o el jugador de cierta jerarquía espera y bueno nosotros hasta ahora nos viene saliendo bien esa paciencia hace que que también nos espere un poquito y sepa cuándo acelerar y cuándo convencer y hay que esperar un poco y bueno el volante central no va a ser la excepción y queremos queremos ahí concretar una incorporación que nosotros estemos convencidos porque es uno de los lugares es el único que nos queda digamos el lugar que nos queda que nosotros dijimos bueno ahí hay que hay que traer también un jugador importante y bueno ojalá que se dé dos de esas opciones las nombraste y hay dos o tres más pero bueno veremos hay que esperar realmente hay que esperar no es que es una una frase dicha ¿en qué situación se encuentra lo de Ferreira el central de Olimpo? Ferreira la verdad para nosotros lo ha trabado porque implica un desembolso económico de que la realidad no estamos convencidos de hacer obviamente que era alguien que apuntábamos y que que tuvimos charlas fluidas tanto con con Daña el presidente de Olimpo como con su representante pero pero la realidad es que que nos parece ahora hoy te tengo que decir bastante importante el desembolso que hay que hacer y no estamos preferimos apuntar en esa distribución que nosotros hacemos del presupuesto en otro lado o buscar una alternativa un poco más económica porque a ver nosotros temas centrales trajimos dos centrales de jerarquía tenemos a Tevez y la idea es incorporar a uno más pero a ver va a ocupar un lugar donde nosotros creemos que que es importante pero no para hacer semejante semejante esfuerzo así que hoy te diría que que he trabado pero no por una cuestión de 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 a un problema digamos con el jugador acá es una cuestión de nosotros de decidir realmente que que queremos hacer así que hoy te diría que estamos viendo Ferreira todavía ahí pero evaluando otras opciones realmente porque nada lo presupuestario para nosotros es determinante y es un jugador más durante el año para poder mantener la tranquilidad del plantel a Rafa Barrios no lo nombraste en el puesto de los centrales es porque ya está definido que se va a agropecuario si si Rafa Barrios en el día de hoy ya lo vamos a liberar y bueno va a tomar un nuevo rumbo y es una decisión que que tomamos con él y con con Mario juntamos otras partes y creíamos que era lo mejor lo mejor para él era algo que venía evaluando de forma personal y con su familia y bueno ojalá que que le vaya que le vaya muy bien a Rafa así que hoy en el día de hoy ya está resolviendo su vínculo por eso también estamos buscando un central más no si no si no ya con la llegada de de López Quintana y si Rafa se quedaba más TV ya no era necesario pero bueno ahora con la salida de Rafa por eso digo que vamos a a buscar un central mientras estás diciendo esto Lisandro me llevo un mensaje y me preguntan para que te traslade ¿no? entonces Daniel Ortiz no está caído no Daniel Ortiz sigue con su situación personal y te diría que sí porque aparte desde lo económico era López Quintana u Ortiz no no podíamos traer a los dos por eso te diría que sí después el fútbol es impredecible pero bueno te diría que sí que hoy hoy no es opción bueno y la pregunta que se hace el hincha ¿cuándo firma Anselmo? ¿qué falta para que firme Anselmo? viene amagando bastante en las redes ¿eh? Anselmo bueno un jugador que la gente quiere mucho que nosotros conocemos que sabemos lo que puede dar dentro y fuera y fuera de la cancha y bueno ojalá que que se termine de concretar queremos hacerlo cuanto antes para que el lunes la pretemporada que se inicia formalmente en cuanto a a los dobles turnos y ya el trabajo más duro poder tenerlo es importante tener ya con Anselmo a todos a todos los centros delanteros ya se nota hoy ya hace el entrenamiento y ya los dos nueve tocaron tres pelotas y las tres pelotas van adentro y eso son las cosas de los jugadores de jerarquía ¿no? entonces es importante por eso la llegada de Anselmo va a potenciar un más pero antes así que ojalá que podamos resolverlo en el día de hoy si todo va como parece yo creo que hoy podemos llegar a resolverlo Licentro ¿qué va a pasar con futbolistas como Brizuela Mendoza y el propio Cao? ¿van a salir a préstamo? ¿cada uno tiene una situación particular y diferente? ¿cómo se van a manejar con esos tres futbolistas? No los chicos en este caso estos tres chicos están trabajando con Mario y Mario quiere terminar también de conocerlos obviamente que tiene un informe que nosotros le damos pero acá lo importante es el día a día lo que él ve de cada uno de estos chicos también tenemos juveniles que están empujando desde atrás hoy tenemos a Postigo muy bien posicionado un volante central hoy tenemos a Ramiro Martínez ahí con el plantel Luciano Domínguez muy bien también entonces a veces también la salida de un jugador propio tiene que ver con lo que se empuja desde atrás también para poder dar lugar a los que vienen de reserva ya teniendo un lugar en la reserva también se va a dar cierta renovación entonces inevitablemente para ese ir hacia arriba tenés que hacer lugar así que Mario está evaluando la situación de estos tres jugadores que es distinta porque bueno en algunos casos cubre dos o tres puestos entonces cambia y bueno en el caso de Rodrigo en el centro delantero sigo creyendo en una persona que necesita seguir jugando seguir ganando partidos pero bueno después se descartará ahora en estos días la situación de cada uno y en caso de no tener el lugar la idea nuestra es prestar a ver nosotros siempre nos preocupamos mucho por los jugadores del club que se sigan potenciando hoy tenés a David Leema que el mirante bronce lo lleva para ser titular nosotros obviamente que a David lo contábamos Mario también y David mismo estaba contento pero bueno hay que entender también que el paso ese de ir a un club a ser titular en la B nacional y de lo económico también un buen rédito para él hay que entender también al jugador y bueno todas las partes nos pusimos de acuerdo para que para que se siga potenciando y bueno seguimos creyendo que ese es el camino habrá que ver qué pasa con con estos jugadores del club y repito hay que siempre también mirar qué es lo que qué es lo que viene detrás que hay que darle lugar con Obregón qué decisión van a tomar lo van a ceder nuevamente a préstamo y va a renovar su vínculo o va a rescindir el contrato con Obregón estamos hablando con su con su representante y bueno lo definiremos ahora en en las próximas horas así que es difícil también la situación de Blando porque es un jugador con ya con cierta edad que que a ver los clubes cuando el jugador ya tiene como te digo un jugador que ya tiene cierto rodaje con con determinada sueldo bueno no es fácil que lo acepten a préstamo así que evaluaremos las opciones y ahí definiremos cuál es el el camino de Blando tuvo ahí el paso por Sacachispa donde donde la participación no fue no fue digamos de la esperada por eso hay que evaluar un montón de situaciones y también nosotros repito lo que decía antes que tenemos en ese lugar de los inferiores y del club para proyectar para no no tapar a ningún a ningún jugador por eso a la hora de tomar una decisión si nosotros evaluamos absolutamente todo después obviamente alguno estará de acuerdo otro no pero pero siempre creyendo lo que es mejor para para el club así que en estas horas calculo que que ya nos vamos a poner de acuerdo y definir qué es lo mejor para el club y para Blando para su futuro tengo la última Lisandro y tiene que ver con la situación de Facundo Silva nosotros teníamos entendido que Facundo Silva ya había finalizado su vínculo con Quilmes y la información que nos llegó hace unos días es que todavía no está desvinculado a partir de una supuesta intervención quirúrgica que tiene que hacerse Facundo Silva con las cuales ustedes obviamente desde Quilmes no comparten ¿cuál es hoy? ¿cómo está el monito Silva hoy? Bueno el monito Silva finalizó eso no está acá finalizó su vínculo y ya fue notificado de la alta médica se le está notificado de la alta médica después la consideración de él sobre si se encuentra lesionado es una cuestión probatoria que lo va a tener que acreditar él pero bueno nosotros tenemos acá el alta médica del médico del club que lo tiene en el día a día y bueno ya fue notificado de esa situación con lo cual no hay más nada por decir del tema más que la notificación del alta y la liberación a partir de la finalización del contrato el 31 de diciembre finaliza vínculo finaliza la relación laboral y bueno con las condiciones con aptas condiciones como para para quedar liberado en la relación con el club así que no hay más nada en ese sentido por evaluar Lissandro te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste sabemos que obviamente que estás trabajando muchísimo junto a Mateo junto a Sebastiari y demás a partir de lo que es esta conformación del plantel y como reciente dijo ejido la verdad felicitaciones por el trabajo que están haciendo la verdad que se está conformando un plantel que a priori daría la sensación va a ser protagonista como dijiste hace un ratito también después veremos el fútbol los resultados mandan pero me parece que el esfuerzo lo están haciendo y esto se ve reflejado también en la gente en la gente que renovó creo la ilusión para volver a ver a Quilmes en primera te agradecemos mucho agradecerle realmente no lo digo de compromiso a ustedes porque a veces no pasa y el reconocimiento a uno como lo digo a uno y a la comisión directiva personal lo gratifica y está bueno decirlo antes siempre lo digo porque fue fútbol y la pelota no es y obviamente va a cambiar todo pero desde nuestro lugar con un presupuesto repito que está observado continuamente creo que se realizó las incorporaciones que queríamos y bueno después fútbol arrancamos un año necesitamos de la gente necesitamos del socio necesitamos que se hagan socio que se acerquen al club es lo que queremos este año tenemos que estar realmente todos unidos porque es así para lograr los objetivos así que está bueno también que ustedes nos permitan hablar para llegar al socio y decirles que que forma en parte necesitamos este mes también es fundamental pasamos tres meses sin fútbol que fueron duros para todos los clubes del fútbol argentino y bueno ahora la tormenta la estamos terminando de atravesar en ese sentido siempre el club tiene cosas por pagar tenemos el concurso de acreedores por eso digo no sé si vieron la placa pero ayer salió el primer pago se comunicó el pago respecto de lo que aportó el socio con el famoso socio protector y eso es importante se está cubriendo ya deudas concursales entonces nada las buenas noticias están continuamente saliendo y eso es lo que necesitamos del club por eso invito a todos a que vengan a aportar el económico también que es determinante hacerse socio a pagar la anual a pagarla a pagarla su platea para poder ver ojalá un equipo que protagonice y bueno y también contar con ustedes para el día a día que es importante y estar todos unidos así que saludos me dijiste que me quede tranquilo te hice caso a media la verdad me quedé tranquilo cuando el 30 de diciembre lo escuché a Siacua se lo dije al aire el otro día le dije estoy como la canción de la mosca con Quilme ahora porque lo escuché a Siacua irse el 30 a decir muchachos tranquilos hay jugadores al caer la semana que viene no va a tener novedades me voy tranquilo a pasar la fiesta y le dije Mario me empecé a entusiasmar como la canción de la mosca pero puesto como decía el gordo en nuestra patria chica ahora te voy a pedir yo les públicamente les dije si ustedes traen a Ferreira yo les reabro y les invito a comer a todos yo sé que es difícil sé que darlo no es fácil pero hace un esfuerzo que es un central de la hostia si es un buen central bueno Rubén no sabía que estaba la otra vez que le comenté al Claco que era siempre con respeto que te quedas tranquilo era un chiste pero en el sentido que sabíamos que teníamos que concretar varias de las propuestas que teníamos ahí encaminadas y bueno confiábamos que iba a ser así después Mario como muy gente le dio el toque final y fundamental y bueno llegaron las incorporaciones así que eso quería aclararte que no sé que te trasladó pero era era en chiste no obviamente siempre siempre en tono del respeto siempre en tono del respeto y también con Mateo somos muy 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 estrictos con el tema presupuestario y coincido con vos es un central importante obviamente viene de una categoría menor pero un central importante pero bueno lo económico no si si lo entiendo lo entiendo veremos como como decanta pero bueno Dagno es o sea a ver Dagno es el vignati de de los 90 diría yo hoy este más o menos una cosa así debe ser una persona difícil pero bueno como todo defiende los intereses de sus clubes ¿no? Entendiendo también que el primer contacto bueno está acá Mario Siacua ahora vamos a charlar con él está escuchando el técnico Elisandro está escuchando el técnico pero entendiendo también que Siacua Siacua tuvo mucho que ver este Siacua es yo digo que un día alguien va a entrar a Bahía Blanca y va a encontrar de un lado una una estatua de Alfaro del otro lado una estatua de Siacua ¿no? o sea Siacua es algo así como un prócer en Bahía Blanca recordemos aquel paso del 2017 y entiendo que Siacua tuvo mucho que ver ahora se lo voy a preguntar también pero pero también sé que obviamente cada cada directivo cada presidente de su club como lo han hecho ustedes con Kevin López y con cada uno de los muchachos que que Quilmes ha tenido que vender o ceder defiende los intereses del club y eso es totalmente entendible Lisandro Si, si es tal cual decís Rubén él defiende lo suyo y nosotros también lo nuestro y nos dio la experiencia nos dio obviamente que lo económico siempre es difícil parece a veces cansador pero lo repetimos porque realmente es así es un club que continuamente tiene que estar pagando cosas imprevistos que por ahí le llega un embargo y hay que levantarlo y nosotros es esa previsión que no podemos tener a veces de lo económico porque continuamente hay cosas por cubrir pero bueno por eso somos tan responsables y la experiencia nos dice que a veces un jugador menos sin tener cierta tranquilidad para en el fútbol profesional de lo presupuestario termina siendo más importante por ahí que esa incorporación de más por decirlo por eso no queremos salirnos o irnos mucho del presupuesto pero bueno lo vamos a pelear un poco más y si no tendrá que ver con una por eso es importante que lo sepan que tiene que ver con una cuestión económica de no hacer locuras más allá de coincidir 100% con Bosque un central sur de buena altura con un gol en área rival es un jugador importante bueno tuvo ahí varias opciones de primera que no se le van a dar y por eso tenemos la posibilidad de ver cómo extraerlo pero bueno no va a estar fácil tengo que ser totalmente sincero y que sepan el porqué de si no se termina de dar Lisandro te agradecemos muchísimo saludos a ustedes para todo que hay a disposición como dije antes Lisandro López el vicepresidente